Y frases que demuestran el gran amor que tienen los chicos de BTS por su fandom. Durante sus discursos para su audiencia, RM le mostró a los fans su cariño que siente por ellos. Él dijo, Desearía que hubiera una palabra mejor que el amor, pero realmente, realmente los amo y espero que sepan eso. Una canción que sin duda toca el corazón de los fans es Wishing On A Star. En la versión coreana de esta melodía, J-Hope tiene un verso capaz de consolar a los fans. Él dijo, Si estás agotado descansando un momento, no crecerás tanto como te duela, sino tanto como vayas sanando. Vi, a través de Weavers, un mensaje que animó a los fans dejando ver lo mucho que los ama. Sé que estas palabras de consuelo no serán suficientes. Si piensas mucho las cosas y vuelves a ponerte de pie, serás la persona más genial. Jin dejó ver su cariño por los fans pidiéndole que no dejen de lado durante la transmisión en vivo. Él dijo, Solo porque otros estén teniendo dificultades no significa que las tuyas sean menores, así que cuando estés pasando por un mal rato, hazle saber a los demás. Otro discurso que se quedó grabado de las mentes fue el de Suga. Él dijo, Por último, la canción que se lanzó en el álbum Proof de Jet to Come no solo describe lo mucho que debemos esperar lo que está por venir. También habla del futuro de los miembros junto a su fandom. Tú y yo, nuestro mejor momento todavía está por llegar. ¿Y bueno, tú qué opinaste acerca de estas frases de BTS para ARMY?